...de la información de último minuto en el Palacio de Miraflores. De inmediato saludamos a nuestra compañera Edni Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Yosmari. Te saludo a ti y a toda la audiencia de venezolana de televisión. En efecto, se genera información de interés para todo el país desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Y es que en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe a la oposición denominada o integrada en el partido Fuerza Vecinal como parte del diálogo que ha impulsado con los diferentes sectores de la oposición venezolana. El encuentro se realiza en este momento acá en el Palacio de Miraflores y se enmarca en el contexto del diálogo de paz con los sectores de la oposición a fin de unificar criterios que contribuyan al crecimiento económico y social del país. Se encuentran presentes Gustavo Duque, vocero nacional del Partido Político de Fuerza Vecinal y alcalde del municipio Chacao del estado Miranda. David Oskategui, vocero nacional del Partido Político de Fuerza Vecinal. Morel Rodríguez, vocero nacional y alcalde del municipio Maneiro Pampatar en el estado Nueva Esparta, así como también Manuel Ferreira, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja en Lechería en el estado Anzuategui. Pablo Zambrano, coordinador nacional de Fuerza Sindical del Partido Político Fuerza Vecinal, así como Rosiris Toro, coordinadora nacional de Fuerza de Mujeres del Partido Político Fuerza Vecinal. Además, se encuentra presente el jefe del diálogo ante el gobierno bolivariano, el doctor Jorge Rodríguez. En contexto, podemos recordar que hace aproximadamente una semana se realizó una fructífera y muy beneficiosa reunión celebrada entre el jefe de estado Nicolás Maduro y representantes del partido político Alianza de Lápiz. Además, el jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, explicó que este encuentro sirvió para reafirmar la voluntad de dialogar a fin de consolidar la soberanía nacional. Desde el Palacio de Miraflores expresó que tras culminar el diálogo entre el jefe de estado Nicolás Maduro y el presidente de la Alianza de Lápiz, Antonio Carri, se desarrollaron una serie de actividades de acuerdos futuros, además relacionados con temas sociales, económicos, políticos, como parte del diálogo con las distintas oposiciones. Es importante señalar que el jefe de estado se encuentra en comisiones de trabajo y diálogos con la plataforma unitaria en función de recuperar más de 3 mil millones de dólares secuestrados por Estados Unidos y por Europa, los cuales serán destinados para la inversión social y los proyectos de electricidad, agua, salud, educación y mitigación de los daños ocasionados por las recientes lluvias en nuestro país. Haciéndole además seguimiento al reciente encuentro dado entre el Ejecutivo Nacional y la Alianza Democrática el pasado 2 de diciembre, el Gobierno Nacional informó sobre un plazo de 30 días para definir mediante mesas de trabajo los temas más importantes en las áreas económicas, políticas, sociales, electorales a fin de establecer además un documento conjunto con acuerdos específicos. Refirió además que por el carácter dialogante del presidente Nicolás Maduro se produjo este encuentro que tiene como objetivo proyectar hacia el futuro esos acuerdos que ya se han logrado en el pasado y señaló que se enfocarán sus esfuerzos en el abordaje de una agenda social que incluye entre sus temas la discusión del segundo acuerdo parcial firmado el pasado 26 de noviembre en la Ciudad de México. Lo ha reiterado el Jefe de Estado, la ruta es y será siempre el diálogo con todos los sectores de la oposición venezolana para crear un clima de entendimiento y respeto por la construcción del bienestar económico, político y social del pueblo venezolano. En días recientes además anunció la continuación de este diálogo con las oposiciones para ir visualizando los escenarios electorales futuros de Venezuela e ir avanzando en la ampliación de las garantías para que las elecciones sean verdaderamente libres de sanciones. Estos encuentros y estas conversaciones se continúan dando entre el gobierno nacional y las oposiciones consolidan además el clima de paz y recuperación del país. Recordemos que Venezuela ha sido víctima de 763 sanciones y medidas coercitivas unilaterales que han bloqueado de forma ilegal entre 24.000 y 30.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano y al pueblo de Venezuela correspondientes a cuentas bancarias líquidas y activos. Un encuentro que se lleva a cabo a esta hora en el Palacio de Miraflores que busca beneficiar primeramente a los venezolanos de ambos sectores. Este encuentro que se está dando en este momento con el partido político Fuerzas Vecinal que busca unificar criterios para establecer las distintas acciones, las distintas agendas social, político, electoral y económico en beneficio del pueblo venezolano. Con esta información despedimos a este contacto. Adelante. Corresponde hacer un alto en el desarrollo de nuestra pauta. Nos vamos a conectar en directo a esta hora con nuestra colega Enni Ángel. Ella está en el Palacio Presidencial de Miraflores. Sí, muy buenas noches. Los saludamos nuevamente desde el Palacio de Miraflores. En efecto, culmina esta reunión entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con representantes del partido Fuerzas Vecinal, como parte del diálogo que ha impulsado el gobierno nacional con los distintos sectores de la oposición venezolana. A esta hora interviene el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez. Muy buenas noches. En esta fría noche navideña, mandamos un gran saludo y un abrazo y una feliz Navidad a todo el pueblo de Venezuela que nos escucha a través de los medios de comunicación social. Queremos informar que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, acaba de sostener una reunión en el marco de esta ronda de conversaciones que se han venido sosteniendo con todos los factores políticos, sociales, económicos del país. Un diálogo fecundo, un diálogo amplio para poder intercambiar opiniones, posiciones, propuestas. Pues bien, en el día de hoy ha correspondido una reunión con una organización emergente de la política opositora venezolana denominada Fuerza Vecinal. Fue una reunión importante de un grupo político que viene creciendo en el esfuerzo de construir en distintos municipios y estados de Venezuela. El presidente escuchó atentamente las propuestas que en materia económica, en materia política, en materia social traían los representantes de Fuerza Vecinal y creo que eso es un mensaje importante para toda Venezuela. Independientemente de las profundas diferencias que tengamos, independientemente de la manera tan diferente de pensar en este caso concreto entre Fuerza Vecinal y la revolución bolivariana, en democracia y en política, los factores se sientan, los factores discuten, los factores intercambian propuestas y eventualmente llegan a acuerdos. También les hicimos mención del muy importante acuerdo social firmado en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos, un acuerdo social para apoyar y coadyuvar el esfuerzo de fortalecimiento en el área de salud, de electricidad, de educación, de agua, de mitigación de riesgos y los representantes de Fuerza Vecinal se vieron muy motivados en conocer y acompañar estos acuerdos que ya fueron firmados en la Ciudad de México en el marco de diálogo que se viene realizando con la denominada Plataforma Monetaria. Así fue una reunión muy fructífera, una reunión que se extendió durante un tiempo importante por la cantidad de temas con los que discurrimos en la noche de hoy. Creo que eso es un buen ejemplo para que nos veamos de que en el futuro podamos, independientemente de las distintas arenas políticas en las que militemos, poder asumir que el diálogo, que los acuerdos son moneda corriente en cualquier práctica de un país democrático. Gracias, un abrazo a todas y a todos. Las declaraciones del jefe de la delegación del Gobierno Nacional ante el diálogo, Jorge Rodríguez, ha informado toda la reunión, todos los detalles que acaba de sostener el presidente de la República Bolivariana de Venezuela con representantes para el político Fuerza Vecinal. ha indicado que el presidente ha escuchado todas las propuestas que trajeron y eso es un mensaje para el pueblo de Venezuela, independientemente de su posición política. Esto es una verdadera democracia, así lo ha indicado el doctor Jorge Rodríguez. Hicimos mención del acuerdo parcial firmado en México y los representantes de Fuerza Vecinal se vieron muy motivados en acompañar este esfuerzo firmado en la Ciudad de México. Recordemos que este encuentro se empieza en el Palabra de Miraflores y se enmarca en el contexto del diálogo de paz con los sectores de oposición a unificar los criterios que contribuyan al crecimiento económico, social y electoral del país. Se encuentran presentes en esta reunión Moral Rodríguez, vocero nacional del Partido Político Fuerza Vecinal y alcalde del municipio Chacao del Estado de Miranda. David Uzcate, vocero nacional del Partido Político Fuerza Vecinal. Moral Rodríguez, vocero nacional y alcalde del municipio Maneiro de Pampatar en el Estado Nueva Esparta. Manuel Ferreira, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja en Lechería en el Estado de Miranda, así como también Pablo Zambrano, coordinador de la Fuerza Sindical del Partido Político Fuerza Vecinal. Rosiris Toro también se encuentra presente, coordinadora nacional de Fuerza de Mujeres del Partido Político Fuerza Vecinal. En este momento esperamos las declaraciones del vocero. David Uzcate, que va a intervenir al salir de esta reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches. Con respeto, pero con mucha firmeza. Hoy venimos en nombre de todos esos venezolanos que sufren y que no pueden, lamentablemente, comer tres veces al día. Hoy venimos en nombre de esos millones de venezolanos que lamentablemente han tenido que irse del país porque lamentablemente nuestra patria, Venezuela, no les ha permitido las condiciones y las oportunidades para poder mantener a sus familias con dignidad. Hoy venimos en nombre de todos esos funcionarios públicos, de los pensionados, de los jubilados, de los maestros, de los obreros, los trabajadores, de todas esas personas que hacen vida en la administración pública que lamentablemente no tienen la posibilidad de poder mantener a su familia con dignidad por los salarios que están devengando actualmente. Hoy atendimos esta invitación y lo vimos como una oportunidad para manifestar los siguientes puntos que enumeró a continuación. El primero, solicitamos la liberación de los presos políticos en nuestro país. Solicitamos que en la víspera de la Navidad esas personas puedan pasar la Navidad con sus familiares, con sus seres queridos. Segundo punto, y aquí quiero resaltar, en el primer punto, el tema de la liberación de los presos políticos para nosotros fue la primera de las peticiones. Segundo, en cuanto al tema del modelo económico, solicitamos al gobierno nacional la reflexión acerca de un modelo económico que lamentablemente no le ha permitido a nuestro país progresar y tener una calidad de vida y bienestar y progreso y prosperidad en la familia venezolana. Un salario que ha sido pulverizado. Sabemos y en fuerza vecinal lo reconocemos, las sanciones económicas no son la solución, no es el camino, pero tampoco los controles. Queremos un modelo económico que permita lograr la prosperidad del bienestar, la recuperación del poder adquisitivo del venezolano. Como punto número tres, solicitamos que el gobierno facilite la posibilidad de que nuestros hermanos venezolanos que se han tenido que ir de nuestro país tengan la oportunidad y el derecho constitucional reglamentado en poder votar en el exterior en el año 2024. Como cuarto elemento, hicimos énfasis en que la prioridad nacional, la prioridad absoluta nacional es el tema de la rescate de los servicios públicos. Nosotros hemos recorrido Venezuela, tenemos alcaldes en muchas entidades del país que están fajados y trabajando por la calidad de vida de nuestra gente. Pero vemos el estado de los hospitales, el estado de las escuelas, el estado de las viviendas, el estado del transporte público, el estado de la vialidad. Vemos a nuestros niños caminando por carreteras para ir a la escuela, igual también a personas que tienen que trabajar y caminar largas horas por el ineficiente transporte público. También las largas colas de la gasolina en el interior. Todo esto lo hemos dicho el día de hoy, con firmeza, pero con mucho respeto. El quinto punto es que apostamos al diálogo en México, que consideramos que esos avances que se han dado permitan lograr la solución integral de los problemas de los venezolanos en el corto plazo. Apostamos a ese diálogo, un diálogo con observación internacional. Venezolanos, fuerza vecinal siempre va a estar de lado de los que más sufren. Fuerza vecinal siempre va a estar de lado de las personas que se aferran a ese rayito de luz que todavía queda para no caer en la más absoluta desesperanza. Fuerza vecinal siempre va a estar de lado de esa clase media que lamentablemente ha sido empobrecida en los últimos años en nuestro país. Fuerza vecinal es y continuará siendo apostando a la esperanza, a la fe. Prohibido perder la esperanza. Prohibido perder la fe. Somos la voz de los que no tienen voz. Todo lo hemos conseguido a través del voto y creemos en el voto como la forma de solución de los problemas de los venezolanos. Todo lo que ha conquistado fuerza vecinal hasta este momento ha sido a través del voto. No perdamos la fe. No perdamos la esperanza. Buenas noches Venezuela. Muchas gracias. Bien, ahí tienen las declaraciones de David Uzcategui, vocero nacional del partido político Fuerza Vecinal. Solicitaron varias propuestas al presidente de Pedro Moros. Entre ellas, debatir el modelo económico del país, el debate del salario, facilitar el rescate de los servicios públicos y apuestar al diálogo como observación internacional. Una vez más, indicaron a la fe y a la esperanza del país. Con esta información, despedimos a este contacto. Adelante. Gracias.